¡Mirá que viene San Antonio! ¡Viene el centro para pasadores! ¡Está el primero gol! ¡Gol! ¡De San Antonio! ¡Se abre la cuenta en el estadio! ¡Dentro en el río! ¡Se pone a saltar en este momento la gente del trópico Cochabombino! ¡Se adelanta San Antonio que va liquidando la final! ¡El balón vino por derecha! ¡Avanzaba por ese costado muy bien preciado! ¡Devolvió en primera pasira el pase por dentro! ¡Y la aparición de Pasadores llegando al piso! ¡Se arroja en carretilla Pasadores! ¡Llega a desviar el balón con su pierna izquierda! ¡Le rebota el guardamita de Almada! ¡Vuelve a quedarle caprichosamente al goleador! ¡Y el balón se fue ingresando despacito contra el arco! ¡A marcar el tanto de la apertura! ¡Se abre el marcador! ¡San Antonio 1! ¡Fútbol con Universitario 0! ¡Viene el centro! ¡Está el empate! ¡Gol! 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 ¡De Universitario! ¡Ronaldo Monteiro ante la polémica en este momento! ¡Vino el centro! ¡Vino el centro! ¡Apareció de atrás Tobar! ¡La sobra que quedaba! ¡Y otra vez Monteiro para empujarla! ¡A marcar el tanto del empate! ¡Para mí es legítimo! ¡Sin embargo van a revisar el video de arbitraje! ¡No interviene el hombre que aparecía adelantado que era Rodrigo Llano en el segundo palo! ¡Los que sí interviene son Tobar! ¡Y aparecía también en la acción Ronaldo Monteiro que fue el hombre que la empujó! ¡A marcar el empate! ¡Virán revisar el bar pero para mí es legítimo! ¡Pues ya se quedó! ¡Final señoras y señores! ¡Sin San Antonio el campeón! ¡Final! 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 ¡Final del compromiso señoras y señores! ¡San Antonio de Bulobulo! El equipo de Tiago Leitao se corona campeón del torneo de apertura de elección profesional con un equipo sin nombres para destacar, con un equipo que fue más voluntarioso, más entusiasta y mucho, pero mucho, muy solidario en todo el torneo. Hombres que dieron todo señoras y señores para quedarse con este título. Estos que comienzan a abrazarse allí con la eficacia impuesta en el juego de Tiago Leitao, con los goleadores del torneo como de Passadores y el mismo Passira, el argentino y el brasileño que sin tener un nombre y en el caso de Passadores de haber estado buscando equipo todavía por redes sociales a llegar a ser campeón del torneo en Bolivia. Con jugadores que estaban prácticamente con olvido o que habían quedado sin equipo la pasada temporada como el caso de Holguín, como el caso de Mesa, un paraguayo que llegó sin un nombre puesto de lo que llegó para acomodarse y ser un defensor central cumplidor. Con jugadores revelaciones como el caso de Mendoza, como el mismo Junior Vera también que terminan acomodándose entre los más destacados. Aquellos pitbull también que te comen las piernas en la mitad de la cancha como lo es Edwin Rivera y la recuperación y el mejor momento de Carlito Rivera. En un equipo del criticadísimo Tiago Leitao que hoy ve a su equipo gritar campeones y los acompaña también en la consecución de este título. El primero en su historia porque la división profesional suma un equipo más en las páginas del fútbol profesional boliviano. San Antonio, señoras y señores, el equipo que nació en Bulo Bulo y que representa Entre Ríos, en Cochabamba, a toda la zona del trópico se ha coronado campeón del torneo de apertura en la división profesional.